Nosotros no lo debemos pasar. Bueno, a ver, nosotros no vamos a sacar algo que no corresponde. Nosotros no lo debemos pasar. No, no, nosotros no pusimos a nadie, perdón. Nosotros pusimos a la... porque me parece que estamos agarrando el camino. Venga, venga, venga. ¿Qué le dijo que no lo debieron pasar? A él. Ven. ¿Qué le dijo que no lo debieron pasar? ¿Qué le dijo que no lo debieron pasar? ¿Quién? Porque estaban dormidos ahí dentro. ¿Pero qué le dijo que no lo debieron pasar? A ver, pero aparte, ¿se pidió algo? No, en el cuarto intermedio habrá sido. Claro. Pero no lo debieron pasar. Nosotros no lo debieron pasar. Nosotros no lo debieron pasar. No, perdón. No, perdón. Usted se retiró antes de que termine la sesión. Cuando el consejero pidió... No. El cuarto intermedio se pidió. Después, ¿ustedes se retiraron? El cuarto intermedio se pidió. Primero, porque había una situación de un ART... Que recién no teníamos la sesión. Que ya no lo tratamos con el ejecutivo. Me iba a meter en la charla que tenía hoy, pero no me quise meter porque no me corresponde. Nosotros lo estamos tratando. Los accidentes ganados se han hecho cargo al ejecutivo. De lo que ha pasado con algún compañero. Más allá de que están tratando de arreglar los que tienen problemas con ART. Nosotros les voy a hablar. Así que... No nos han preguntado nada. No nos han preguntado. Nosotros... Nada. Tiran como diciendo que nosotros estamos en el ejecutivo. No estamos en el... Nosotros defendemos a los compañeros. Nosotros estamos conscientes. Hicimos una reunión. Defiéndanlo en el sentido de que el ART, más allá de que el ejecutivo pueda hacerse cargo de algún accidente menor ante un siniestro grande que sufra algún compañero de trabajo de todos porque no va a estar cubierto. Entonces, no se fíen en que el ejecutivo está cubriendo porque el ejecutivo no puede cubrir un juicio millonario porque no va a tener dinero para afrontarlo si el trabajador no tiene. Entonces, es una situación tan grave como la falta de vehículos. Ahora tenemos reunión de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.